Buenos días, hoy 30 de mayo del año en curso 2023, mi nombre es Omar Suárez Campos, soy periodista independiente aquí en la provincia de Pinar del Río, defensor activista de los derechos humanos. La situación es la siguiente, voy a presentar según un testimonio de la señorita Iser González García, ella hizo este testimonio en la sala de la ONU, ella es segunda secretaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba. Estas palabras van también al ministro de la FARC, no sé su nombre ni me interesa tampoco, al señor que tampoco me interesa coger un nombre innombrable, pero lo voy a tener que nombrar ahora, el señor Díaz Canel Bermúdez. Pues sucede lo siguiente, mi nieto José Gabriel García Hidalgo ha sido llamado para el servicio militar obligatorio aquí dentro de Cuba, porque según palabras de Iser González García, esa señora dijo en la ONU que el servicio militar no era obligatorio para los niños aquí en Cuba. Entonces le están cuestionando a la madre de este niño, Maginney Hidalgo Barrios, le están cuestionando que este niño no tiene problemas psicológicos, militares, valga la redundancia para ir para el servicio militar obligatorio. ¿Quién más que la madre para conocer a su hijo? Este niño presenta problemas no de conductas sociales ni académicas, pero sí presenta un leve retraso mental. La madre es quien lo conoce porque es con quien convive con él. Entonces le están diciendo que él sí está alto para el servicio militar. Le voy a decir tanto al ministro de la FARC, que es quien tiene que ver con estas cuestiones de servicios militares y todas estas cosas. Tanto al señor puesto al dedo Díaz Canel, a esta señora Giselle González García y a todo el que tenga que ver con esto, que yo Omar Suárez Campos y parte también de la familia nos vamos a poner rotundamente a esta decisión arbitraria de querer llevar a nuestro nieto para allá para el servicio militar. Nuestro nieto para el servicio militar no va a ir en primera porque somos una familia opositora. Tanto su madre como yo somos opositores y nos oponemos a eso. En segunda, porque tiene problemas y tiene razones y motivos para no ir para ese lugar. Él está en edad de estudio. Él está estudiando. Y él no puede ir para allá. Ni tampoco tiene que ir para allá. Y va a haber repercusiones grandes. grandes si a la fuerza se lo quieren llevar. Las repercusiones y los hechos no los voy a contar aquí. Se van a saber porque la mejor forma de decir es hacer. Se van a saber. Va a haber repercusiones grandes. Tampoco puede haber segundas partes de que si no va, lo van a meter presos. Eso no va a insistir. Nunca jamás va a insistir. Porque también nos vamos a poner rotundamente a esto. Nos tendrán que dar precios tampoco también a nosotros. Esto es patria y vida y libertad. Y lo demás no me interesa. Muchas gracias.